Toma uno, practicando cuando Grace vuelva al fondo y sitio ¿Volvió? Puede ser Hace tiempo sin ella Escucha, pásame agua porque no me sale la lágrima De verdad, esto ya me lo esperaba Toma dos Grace volvió al fondo y sitio Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios Voy a hacer la de doña Nelly, voy a hacer Toma tres Tengo una claqueta, ¿qué hago diciendo toma tres en la claqueta? Ahora sí, toma tres Grace volvió al fondo y sitio Nos la volvieron a hacer No la volvieron a hacer, primero doña Nelly Luego Luchi, toma cuatro ¿Volvió? Oh por Dios Grace volvió ¿Dónde está Recolás? No me digas que Recolás le fui fiel, se me cayó Recolás Antes de empezar este video te recomiendo que le des un like Así es, si es que esto es una claqueta tienes que darle like Si no tendrás mala suerte del video y de tres Y nada, comenta en la cajita de comentarios ¿Crees que de verdad que Grace vuelva? Y ahorita te digo por qué hago este video y por qué lo digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quedo? En dentro, mira Se me va yendo la floreciente interior Me da mucha risa, dice Nos quedamos en que Mike Arte del mural de Santos de los González Todo normal, todo perfecto Y ahora nada, me topo con esta foto Me estoy muriendo, de lo roto, te lo juro Veo la luz Con Grace, con la Charito Y con Teresita Y digo ¿Será que nos están ocultando algo? ¿Será? ¿Será? ¿Será que nos están ocultando algo? Y vayan a dar la sorpresa al final de la temporada ¿Qué dice? Ah, otra foto Vale la pena soñar, sí Vale la pena soñar Ay, pensé que ¿Es el mismo día? Sí, porque tiene la misma ropa Sí, sí, sí Ya quiero que vuelva Grace Yo también Me gustaría que vuelva Grace ¿Qué es esto? La diosa Diana Quijano Al fondo de sitio Ella es Doña Nelly Ella es Doña Nelly Les apuesto a lo que quieras Es su palomito Pero Como no pudieron revivir a Doña Nelly Pues imagina que Doña Nelly reviva y aparezca y dice Don Gilberto, me estás en infiel Se llamaba Charly Yo bueno Para mí sinceramente Como no pudieron revivir a Doña Nelly Pusieron a otra Que va a hacerle recordar a Don Gilberto Lo de Doña Nelly Hice todo Soy Netflix Mi cabeza es Netflix, chico Por favor Infobar Al fondo de sitio Usaba reacción a la supuesta morición De Jimmy y el llanto de Alesia Alesia lo dio Alesia era Mariela del Barrio Alesia era Era una actriz de novela mexicana La Rosa de Guadalupe era Alesia Y que Alguien ha visto el fondo de sitio Y sale Grace con Ricolás Y obviamente es antiguo Sustos que dan gusto Si podía volver Grace O sea Hay una posibilidad No es descabellado El problema es Andrés Juicio Aunque suene raro El problema es Andrés Juicio Porque ellos no tienen un problema súper fuerte O vuelve Ricolás O vuelve Grace No van a volver los dos Lo dudo Pero demasiado Y lo mismo pasa con el tema Que tenía Grace vuelve Grace regresa Al fondo y sitio A AFC Para los que no sepan Que es AFC Que es Alta fiebre Hipersónica Sonal A sonar es con Z Alta fiebre Habitual Significativa Eso es AFC Está sospechando que va a volver Porque se encontró con La charita Y su chifón Y la telecumbia Básicamente Pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Y Con ustedes Hasta el infinito Y más allá Ah publicó Ya Y la que hacía de Yuli Que es Guadalupe Farfán La que hace de Yuli Ah le comentó la publicación Será que se conocen Porque estuvieron grabando la temporada Acá les digo O es Grace O es Ricolás Lo dudo muchísimo Que sean los dos Por el tema de los problemas Que han tenido ¿No? ¡Qué buen servicio! Lo que tiene Mayra Cuauto A favor Es que Mónica Sánchez Y Magdiel Son sus amigas O sea Por ahí que sí Igual creo que Mayra Cuauto Está como que en Cuba Algo así Porque se dedica También a producir Más que actuar ahora Pero bueno ¿Qué sé yo? Acá dice Karina Calmet Regresará al fondo Y sitio Lo mismo que pasa Lo mismo que Ah le preguntaron Sí Ah vieron lo que hizo Con Con Ah y solo con 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 Leonardo Ay como se llama Es un genio igual El actor Es este Marcos Unino Es un genio total O sea Yo admiro un montón El problema con Karina Calmet Es que está peleada Entre muchas comidas Con Mónica Sánchez Y Mónica Sánchez Que es Charito Digamos que Se hacía muy bien Con la producción ¿Me entiendes? Te encontré entrevista En otro canal ¿Qué es lo que te pide? Porque el público te pide Fueron 8 años Que conviviste Todos los días Una risa que le pone Mi linda guavita De la noche Viendo la serie Y este Es un equipo Muy talentoso Mi personaje Murió Claro Muere Pero tú sabes Que Señora Escúcheme En el buen sitio No existe esa frase De Lo único que no tiene solución Es la morición No señora En el buen sitio Todo es posible No te preocupes No te preocupes Mueren Resucitan Aparecen en fantasmas Todo puede suceder Lo peor es que es cierto Por eso tengo tanta fe La fe es lo único que se pierde Es más Van a tener que Den like a esto Y comenten Si creen que Grace debería volver Al fondo y sitio Y si creen que Isabela debería volver al fondo y sitio Comenten Bajéntelo Esto va a quedar grabado Y van a ver Van a ver Van a ver Van a ver En televisión Pero Justo ahora Estábamos comentando En maquillaje Que sucede Que Isabela Es parte de un entorno familiar Entonces No solamente Es que de pronto Podría aparecer Isabela Si no tendría que aparecer De repente Fernanda El cosito Entonces No solamente Es que ella aparece Se tendrían que dar Muchas situaciones Para El cosito No sé si quiere aparecer El cosito Que ella pueda aparecer No sé Que pueda pasar Más adelante No pero Las puertas Siempre están abiertas Para cualquier posibilidad Yo de todas Escúcheme La mía de tiburón Estaba en la morición Hace un minuto Y ella la revivieron Al fondo y sitio De raíz de muertos ¿Qué más quieres que te diga? Ya este es Una demasiada risa Ay Qué raro Siento como si hubiera revivido Cosito Siento como si hubiera Eso siente todo Los personajes Al fondo y sitio No te preocupes Cosito Cosita Cosita no tienes Cosita está viva Le sale igual Porque son de ellos Bueno pero igual Son de unos genios Cosito Cosito Qué lindo ¿Dónde están? Listo Vamos Hagamos que sea realidad Hagamos que sea realidad Recolás Va a volver No te preocupen Aca se las digo Va a volver Fin de temporada Va a volver No te preocupen Podría volver a Isabela Con Nicolás No le había pensado eso Si Karina dice Si la costa Dice que tiene que volver En un entorno familiar Hay mucha probabilidad No es cabellado Así que dale like Si te gustó Suscríbete Porque te gustan Para grabar De los últimos videos Que se vienen Y vienen videos todos los días Activa la campanita Para eso Porque si te suscribes Tienes que darle campanita Y nos vemos en un siguiente video Comenta Quien te gustaría Que vuelva al fondo y sitio Y te respondo Yo soy Mena Esto fue Melández Y nos vemos Chao Folladitos Que de seguro Van a ver Al fondo y sitio Y se van a suscribir A Melartes Chau Chau